¡Vamos nomás! Porque nos vamos al... ¡Al móvil! ¡Vamos a trabajar el amorse! El Nuno Móvil, que los saluda... ¡Hola, Diego! ¡Buen día! Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¡Buen día! Aquí estamos en este viernes. Bueno, hoy más tarde, pero se justifica, ¿no? Muchas notas. Y en el Día del Padre seguimos nosotros con sorteos y con ganadores, como lo anunciamos a lo largo de todos estos días y en las redes sociales. Aquí con la familia Solís, que quiso sumarse a estos festejos, como decíamos, del Día del Padre, junto a con él. Eligieron a nuestro medio para realizar el sorteo, así que ya los vamos a estar saludando. Diego, Daniel, ¿cómo les va? ¡Buen día! ¿Cómo les va? ¡Buen día a toda la gente! ¡Buen día, Germán! ¡Eivana! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Buen día! ¡Hola, chicos! ¿Cómo va? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? ¡Bien, bien, querido! Acá estamos contentos. Llegó el día. Así que estamos preparando el sorteo. Y, bueno, también estamos viendo que hay expectativas. Así que los padres esperando el sorteo. Ha participado mucha gente en las redes sociales que también ustedes manejan, ¿no? En sus redes sociales. Sí, hemos visto que hubo mucha, mucho, ¿cómo es que se dice?, participación en lo que es Instagram y Facebook. Mucho. Muy novedoso también y el ruido se generó, se generó una cosa grande. Así que, bueno, les deseamos suerte, felicidades para este día y para el domingo, como bien dice, pero ya viene el sorteo nomás en el minuto. Daniel, bueno, antes de pasar al sorteo, contanos, te vinimos a visitar cuando inauguraron este local. ¿Cómo han sido estos meses? Bien, bien. Trabajando, por suerte, gracias a Dios. En desarrollo, muchas veces son materiales nuevos y, bueno, hay que ir en la misma capacitación, ganando experiencia, siempre hay un desafío nuevo, pero bien, estamos trabajando, estamos vendiendo, contamos con, se va sumando gente al equipo de trabajo en lo que es colocación. Entonces, estamos muy contentos porque se va desarrollando, si bien nada es fácil, pero vamos bien, estamos contentos por eso. Aparte de este sorteo, tienen otras promociones y otras ofertas, ustedes también en sus redes sociales. Y, bueno, largamos unas promociones ahí, bien, por este mes, por todo este mes, y ni bien lo vamos a continuar así, de alguna u otra manera, cualquier cuestión, pero por este mes, unas promociones en lo que es pisos vinílicos, de distintos modelos que vendemos, hasta PVC también, de distintos modelos que hay, texturado, premium, también en lo que es 20% de descuento, también con envíos también a lo que es al exterior. Decidimos hacer una promoción también del 20% que podamos incluir el envío sin costo a toda la zona. Un esfuerzo de parte de ustedes también. Sí, ni hablar, tal cual, es así como lo hemos también decidido y lo hemos aplicado y ya hemos ya tenido contactos también, que ya hemos hecho también ventas y que también creemos que es posible, que lo vamos a seguir haciendo, que está muy bueno. Exacto, es muy usado, ¿no?, esto de los pisos y demás, se está gustando. Sí, comienza a usarse bastante, la gente de a poco los va conociendo, va ganando confianza también en los materiales y en el sistema de colocación, y está bueno, por eso también decidimos un poco este sorteo como para generar promoción, bueno, y viene a ser un regalo, en agradecimiento porque en general la sociedad ha colaborado siempre de alguna u otra manera con nuestro proyecto, y entonces decidimos hacer este sorteo también para promocionar los materiales que se conozcan y ha tenido sus resultados positivos, así que desde ya agradecemos a todos los que participaron, a todos los que quisieron estar en este sorteo. Y bueno, sí, los materiales de a poco se van conociendo, los usos que pueden tener y, como decías vos, las bondades que tienen los materiales, para que la gente se anime. Perfecto, vamos al sorteo entonces, ¿le parece? Muy bien. Vamos a ver allí en pantalla, chicos. Genial, felicitaciones, chicos, felicitaciones, gracias, porque en tan poco tiempo que han abierto, inaugurado, se pusieron la camiseta, se pusieron al hombro y vamos para adelante que venimos, y con esto que son novedades también para decorar interior o exterior, genial, felicitaciones, che. Gracias, gracias. Muy bien. Muy bien. Vamos al sorteo, ¿le parece? Usted mira, el director allí tiene ya el programista listo. ¡Oh, mirá! ¡Oh, pero qué modernitud! Con todos los que participaron. Muchos comentarios, muchas ganancias. Muchísimos, muchísimos participantes. Bueno, 12 metros cuadrados de piso vinílico. Ahí estamos. Buscamos, buscamos. Ahí va el sorteo. A ver, a ver. Tenemos ganadora, Eri Argañarás. Eri Argañarás. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Muy bien. Bueno, felicitaciones entonces para Eri, para la familia, y bueno, un regalo para el padre y felicitaciones a quien corresponda a ese regalo. Muy bien. Y bueno, los esperamos aquí para darle un asesoramiento, una guía, y si no, ya nos pondremos en contacto y no hay problema, podemos acercarse al domicilio para entregar el regalo. Muy bien. Tenemos, acá les muestro el material de cual hemos hecho el sorteo, que es un listón vinílico de 2 milímetros, de un piso de alto tránsito, color pino, pero también tenemos disponibilidad y en stock tenemos un color teca, así que va a poder elegir entre el color pino y el color teca. Ese me gusta. Me encantó, sí. Ese está buenísimo, ¿eh? Bueno, así que bueno, va a elegir ahí el padre, va a tener la posibilidad de elegir el color que quiera y bueno, le vamos a dar el asesoramiento necesario para que, si lo quiere colocar, lo va a poder colocar, porque son materiales de fácil colocación y que se van, que tienen, tienen que tener un poco de disponibilidad de tiempo. Bien. Tienes un regalo. Chicos, felicitaciones una vez más y les decía. Gracias. Bueno, buen trabajo, ustedes los televidentes quieren asesorarse, acérquense hasta donde está el negocio de los chicos ahí, vamos a recordarle el lugar, vamos a recordarle la ubicación del negocio. Estamos en Hipólito y Legoyen 23, sí, cuando venís desde Mortero, desde el norte, apenas entras a Brinkman, el primer edificio que está ahí. El primero, el primero que está ahí, el primer edificio, es ese. Ahí estamos, sí. Bueno, saludos a todos los papis, saludos a las familias, que tengan un excelente fin de semana y que puedan de una u otra manera compartir, si bien se puede ir, estar en restaurantes, en bares, salir a compartir y o los que tienen sus padres en sus casas, que pasen un excelente fin de semana de Día del Padre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Saludos, Germán, saludos, Ivana. Gracias, chicos. Un abrazo. Adiós. Gracias por confiar en nuestro programa, porque querían hacerlo en el canal y en nuestro programa también al sorteo. Bueno, bien por la gente que se animó a participar en las redes sociales, de escanear el código, tener esta posibilidad.